Hotel Granada Palace, en Cájar, a unos 5 kilómetros de Granada, donde la selección se concentra de cara al partido contra Chipre, un partido marcado por la dimisión de Rubiales, y por eso la selección española ha decidido concentrarse aquí, en un hotel absolutamente bunkerizado, han entrado por detrás, evitando también la afición a la prensa, para estar tranquilos, centrados en un partido importante, donde recordemos hay dos novedades, Ferran Torres y Jeremy Pino, por los sesionados Marco Asensio y Dani Olmo, esta tarde Luis de la Fuente junto a Fabián Ruiz, comparecerán en el nuevo Los Cármeles para analizar el partido contra Chipre.